Para jugar fútbol a un nivel más alto, debes ser atlético y enfocarte. Por eso en todo momento debes tener el control. Y es así como todos los jugadores en Wisconsin saben que sería imposible jugar fútbol y estar borracho. Sería irresponsable pensar que puedes manejar borracho. Así que aprende de los jugadores de fútbol de Wisconsin. Recuerda que si manejas tomado, serás arrestado. Porque si te arrestan manejando tomado, es como recibir una tarjeta roja en el juego de la vida. Ayúdanos a reducir fatalidades en las carreteras de Wisconsin. Aprende más en wisconsintrafficsafety.org Aprende más en wisconsintrafficsafety.